No ves que el viento sopla fuerte hoy El fuego incendia mi rostro anunciando mi destino Y llego a la luz de tus ojos y tan solo Necesito la energía que tu alma me brinde Daría todo lo que fuera por saber todo lo que vendrá Cinco minutos de eternidad son suficientes para Aléjate ya en la oscuridad, mira el camino que no va más Daría todo lo que fuera por saber algo de la verdad Las sabias palabras no van más conmigo Las fieras me siguen de muy cerca, aguardando Y llego a la luz de tus ojos y tan solo Necesito la energía que tu alma me brinde Daría todo lo que fuera por saber todo lo que vendrá Cinco minutos de eternidad son suficientes para Aléjate ya en la oscuridad, mira el camino que no va más Daría todo lo que fuera por saber algo de la verdad Nadio Y llego a la luz de tus ojos, olajate ya en la oscuridad Y llego a la luz de tus ojos y tan solo Gracias por ver el video.